¡Manesa! ¡Manesa! ¡Papá! ¡Avete acá! ¡Ven a acá! ¿La abuela está donde dejaron? ¡Está al lado! ¡Está al lado! ¿Ustedes están acá todavía al lado? ¿Cómo nosotros? ¿Papi? ¿Con una manguerita de agua? ¿Ustedes freguen? No, ya les loco, espera. ¿Para mitigar para que no se ha desfaseado el interior para acá? No, pana, eso está muy verdad.